Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el tema de encomendar al Gobierno de Navarra o adherirnos para que se elabore una lista de auxiliares de policía. Da cuenta la señora. Visto los fundamentos jurídicos de la ley de las policías de Navarra, en el que se recoge la posibilidad de contratar personal auxiliar de policía local y asimismo también un precepto del siglo XXI que recoge la posibilidad de hacer convocatorias comunes a varias entidades locales. Resultando que este ayuntamiento dispone de cuerpo de policía local que debido a las necesidades que pudieran surgir y precisen de la conformación de todas las posibilidades de policía se cumplan los requisitos específicos de la lista. En la plantilla orgánica del ayuntamiento y considerando lo dispuesto en la ley foral de policías, habiendo sido dictaminada esta propuesta favorablemente, la Comisión de Servicios Generales del día 13 de marzo se propone el siguiente acuerdo. Primero, solicitar al Gobierno de Navarra, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley foral de las policías de Navarra, la aprobación de la correspondiente convocatoria destinada a la constitución de listas aspirantes para desempeñar el puesto de trabajo de auxiliar de policía local para su posterior contratación temporal en régimen administrativo, para cubrir las necesidades que se produzcan en el ayuntamiento de Burlada-Burlada. Segundo, notificar el presente acuerdo al Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno de Navarra. Bien, intervenciones de los grupos, Izquierda Unida. Sí, bueno, yo insistiré en primer lugar en lo que he venido diciendo ya muchas veces, que creo que aquí hay un problema en este ayuntamiento, en concreto este equipo de gobierno tiene un problema con la cuestión de la policía municipal, en la reunión monográfica que tuvimos se pudo constatar hasta discrepancias en cuanto al número de efectivos que debería tener burlada entre el jefe de la policía municipal, por ejemplo, y el señor alcalde. El equipo de gobierno quiere constantemente tirar a la baja el número de agentes de policía hasta unos extremos que hacen inviable que el servicio se pueda prestar y para colmo estaban depositadas todas las esperanzas en la reforma de la ley de policías de gobierno de Navarra y esa ley no ha salido adelante. También como segunda cuestión, quiero recordar que aquí hay pendiente en este ayuntamiento, pero no de esta legislatura, sino de legislaturas anteriores, una OPE que no sé en qué año va a terminar materializándose y en tercer lugar, pues hombre, algo también está pasando en policía municipal también a nivel sindical. Ya sé que al equipo de gobierno no le gusta escuchar esto, pero algo está pasando con la representación sindical con respecto al equipo de gobierno y entonces es algo que tampoco se soluciona y que me da la sensación que se quiere solucionar manu militari y así no creo que sea lo adecuado. Y para terminar, decir que no es un problema que se vaya a arreglar con auxiliares de policía porque no deja de ser un parche, no una solución, puesto que los auxiliares de policía no son policías, son auxiliares de policía y también no sé si se corre el riesgo de que se les obligue de alguna manera a desempeñar funciones que no les corresponden como auxiliares de policía. Así que yo por todas las razones estas que he expuesto votaré en contra. Gracias. ¿Partido Socialista? Sí, nosotros vamos a votar en contra de este punto y voy a hacer una explicación que ya la hice en la comisión. Es corta, pero creo y espero que sea contundente y clara. Este equipo de gobierno no cree en la policía municipal. Una policía de cercanía, apoyada en reiteradas ocasiones por la ciudadanía y valorada muy positivamente por el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas que viven en Burlada. Pero no creen en la policía municipal. Y este equipo de gobierno lo que está haciendo es desmantelar literalmente la policía municipal de Burlada. Y lo que está haciendo este equipo de gobierno es recortar. Está haciendo un ere encubierto de la policía municipal de Burlada. Y eso es lo que está haciendo. Ha reducido de tal manera la plantilla que ahora quiere sustituir a policías municipales formados por auxiliares de policía que no tienen las mismas competencias que tienen los policías municipales. Y este es un problema que se veía venir hace mucho tiempo pero que no es un problema que no sea intencionado sino que es intencionado por parte del equipo de gobierno. Y hasta su sindicato dice, y voy a decir dos frases textuales de un comunicado que nos mandaron el otro día. La figura del auxiliar es la de un contratado y policía low cost que no tiene formación de policía que no lleva un arma que no tiene las mismas funciones que un policía y que en Burlada se utiliza como si fuera un agente más cuando no lo es. Ojito No estemos suplantando también las funciones y no sea legal. Y dice otra de las frases míticas y que resaltan el futuro de esta plantilla. El equipo de gobierno y la jefatura de policía municipal son responsables de esta situación. Son responsables de esta situación. Y podría seguir leyendo muchas de las frases míticas que se dicen en este comunicado y que las hemos reiterado en numerosas ocasiones en los tres largos años que lleva este equipo de gobierno. Pero me voy a quedar ahí. Esa es la realidad de la policía municipal de Burlada. Desmantelamiento y el encubierto. Gracias, UPN. Sí. Bueno, nosotros en primer lugar tendríamos nuestras dudas de si realmente es una cuestión de pleno. Esto se podría haber aprobado incluso junta de gobierno al ser una cuestión de personal que tiene su encaje en la plantilla municipal ya existente. Bueno, tiene su lógica que se traiga un pleno en el que vienen cuatro asuntitos y luego nos tiraremos hora y media aquí debatiendo mociones algunas ya reiterativas. Luego se le acusa algún portavoz aquí de sacar el comodín del público y hay mociones comodín. Volveremos a los sanfermines del 78, al SASUA y a más cosas. Y mientras tanto, el pleno durará 20 minutos o 25. El contenido del pleno. Por eso digo que tenemos nuestras dudas de si este asunto incluso tenía que haber venido dictaminado al pleno. Y no se podía haber resuelto por otro órgano. Y luego el trasfondo poco tengo que añadir a lo que ya han dicho portavoces anteriores. El trasfondo es que realmente se quiere tener un puesto más ahí en la plantilla para cubrir ciertas necesidades porque la jefatura no sabe ya de dónde sacar recursos humanos para dar un servicio que en tiempos era referencia en la comarca de Pamplona y que hoy en día entre las convocatorias que se han suspendido de cabos y agentes que las ha suspendido este equipo de gobierno actual estaban en funcionamiento y las ha suspendido las ha dejado en suspenso este equipo de gobierno amortizaciones de plazas agentes que se van a otros municipios en comisión de servicio no da el número de agentes para cubrir el servicio por lo menos tal y como se venía prestando anteriormente y esa es la realidad y esto es pues un parche un apoyo llamémosle como queramos entonces nosotros no lógicamente tampoco vamos a a votar a favor de de ampliar por cierto una figura que los equipos los partidos del equipo actuado de gobierno criticaban en legislaturas anteriores que porque este ayuntamiento tenía auxiliares en la plantilla y ahora parece ser que no hay ningún problema en tener auxiliares y y porque me imagino que estarán limitados pero si no los que haga falta entre otras cosas porque es más económico y le salen las cuentas mejor al equipo de gobierno que insisto como otras veces es en el único departamento del ayuntamiento en el que se han hecho reducciones de personal el único en los demás no hay problema y si se puede y si se puede dotar del personal necesario que haga falta se dota en policía es en el único departamento del ayuntamiento en el que se están haciendo reducciones de plantilla y recortes Gracias Juan Carlos y H. Bildu Sí Bueno a mí me parece muy respetable que se vuelva a poner de manifiesto por parte de los grupos de la oposición el desacuerdo con este equipo de gobierno en relación al número de efectivos actuales de la plantilla o la forma de su gestión pero es que no estamos hablando de eso estamos hablando de otra cosa y creo que el punto es muy claro lo que se trata de aprobar hoy es solicitar al gobierno de Navarra que convoque una lista una convocatoria para constituir una lista de aspirantes para desempeñar el puesto de trabajo de auxiliar de policía una lista que bueno el objetivo es paliar situaciones excepcionales que se pueden dar en el cuerpo de policía municipal de Burlada un recurso además que se ha usado en el pasado y entiendo que si se ha usado en el pasado con más personal del que hoy tiene policía municipal es porque también era necesario y seguramente ese mismo recurso será necesario en este momento y en un futuro por lo tanto lo que pido es que se vote en coherencia con el punto con el punto que trae el dictamen bien un poquito más por contestar porque yo creo que Berta lo ha dejado claro los auxiliares bueno o la policía municipal la de Burlada denostada por este equipo de gobierno pero las policías municipales bueno claro no nos quedan ayuntamientos buenos entonces no sé cuál habrá por ahí iba a decir tú de la pero tampoco bueno las policías municipales cuando estaban gestionadas correctamente por partidos de orden pues cuando tenían bajas no se puede llamar a la oficina de empleo y pedir tres agentes sino que tiene que ser un personal cualificado y con una autorización digamos administrativa y ese personal se llama auxiliar de policía es decir que la policía de Burlada cuando tenía 33 personas o 34 y tenía dos personas de baja y había que suplirlas contrataba dos laucos es decir mi inglés no es bueno dos laucos de esos vale o sea era por abaratar entonces como ha dicho Berta vamos a centrarnos igual en lo que se está hablando o aprobando al hilo de esto yo le ponía un ejemplo bueno si hoy hubiéramos traído aquí la compra de un radar también hablaríamos del desmantelamiento de la policía y si hubiéramos traído el pintar las oficinas de policía municipal también hablaríamos del desmantelamiento el gobierno de Navarra siempre ha tenido una lista de auxiliares para poder cubrir las incidencias en todas las policías de Navarra no en la de Burlada o sea Burlada no tiene un especial interés en que haya o no haya esa lista tiene el mismo interés que el resto de ayuntamientos esa lista está agotada en estos momentos todos los ayuntamientos todas las policías locales será por su mala gestión porque insisto toda la comarca está en manos de personas que no son capaces de gestionar está agotada y por tanto no se pueden cubrir las necesidades de cada policía se impulsó una lista desde el gobierno de Navarra un sindicato que no sé cuál es no lo sé sinceramente impugnó la misma diciendo la ley habla de que tienen que ser los ayuntamientos los que dicen como no te han dicho a los ayuntamientos nada ¿por qué te metes a sacar una lista? entonces el gobierno de Navarra dijo vale ayuntamientos para que yo pueda sacar una lista deberéis mostrar vuestro interés en que esa lista exista esta lista si la traemos a pleno uno no es para rellenar para rellenar igual hubiéramos puesto el homenaje de las cinco lo poníamos a las seis y media dentro del pleno y así rellenábamos lo traemos porque se nos dice que es competencia del pleno seguramente además quien alega que lo traemos en el pleno para llenar si lo hubiera visto aprobado en la junta de gobierno hubiera dicho que como una junta de gobierno puede encomendar una facultad del ayuntamiento a través de junta al gobierno privándole al pleno de poder opinar pero bueno ese es el juego si lo traemos es porque es necesaria que exista esa lista para las incidencias que pueda haber el ayuntamiento de burlada no sabemos si vamos a tener que utilizarla o no utilizarla no estamos hablando de cuál es la estructura o no se ha hecho referencia a una reunión donde como siempre se ponen en boca del alcalde o se citan hechos que insisto habrá que grabar todo no solamente los plenos porque yo no creo que haya tenido discrepancias con la jefatura de policía ni hayamos manifestado discrepancias en números o no números lo que sí me quedó claro es que los grupos que habláis de que estamos desmantelando policía no sé cuál es vuestro modelo no sé si vuestro modelo es que tiene que haber 33 35 o incluso 50 como en su día estaba prácticamente diseñada una plantilla orgánica pero insisto no es hoy lo que estamos hablando que se aproveche el momento me parece muy bien y obviamente no se puede cortar cada uno dirá lo que quiera pero hoy estamos hablando de una necesidad que por cierto en una ley que se estaba tramitando no sé tampoco supongo que sí porque de ti Juan Carlos si tengo confianza en lo que refieres yo no sé si he criticado personalmente la existencia o no de auxiliares en Burlada pero desde luego en la ley ningún ayuntamiento ni gobierno ni creo sindicatos ponían en cuestión la figura porque la necesidad de sustituir al personal de policías municipales pasa porque haya una figura que no es uno de la calle y siempre tienes que tener cubierto eso otro tema distinto que ahí sí que podía haber posiciones sindicales es cómo se da una preferencia de acceso a quienes ya llevan unos años ocupando plazas como auxiliar o no pero ese es otro tema la figura como tal se mantenía tanto en la antigua ley en la reforma del 15 y en la propuesta fallida del 17 ¿Querda unidad? Sí, bueno yo creo que entre 20 y 35 hay una disparidad en el número y 20 es lo que se decía por una parte y 35 lo que se decía por otra o sea que discrepancia en cuanto al número de agentes que debería haber hay cuando en momentos determinados a este equipo de gobierno también se le ha propuesto recurrir a auxiliares de policía para prestar determinados servicios se ha recurrido aquí a seguridad privada ahora queremos en fiestas por ejemplo ahora queremos ahora queremos auxiliares de policía pero claro la necesidad puede ser acuciante en todos los ayuntamientos pero obviamente es más acuciante en aquellos donde el servicio que se presta se recorta entonces ¿por qué ahora se le pide al gobierno de Navarra y no hace un tiempo? ¿por qué es la razón por la que es justo ahora cuando se le pide al gobierno de Navarra? entonces bueno yo mantengo que aquí hay un problema con la cuestión de policía municipal y que esa cuestión de policía municipal no se va a resolver con parches Partido Socialista comentar que al equipo gobierno y más concretamente al alcalde el modelo policial del resto de la oposición se la trae el pairo y se la trae el pairo porque ya ha presentado este equipo gobierno un modelo policial en esta legislatura no es un modelo o una plantilla orgánica de policía que creía suficiente y no se nos consultó ni se nos preguntó ni se nos llamó a una comisión que en reiteradas ocasiones hemos dicho no para decirnos cómo la querían sino para debatir qué modelo se podía eso lo primero y está claro que no queréis a la policía municipal no creéis en ella y esto efectivamente lo acaba de decir es un mero trámite luego ya verán si lo utilizan o no porque bueno bajaron de 36 de 36 a 28 igual consideran que 26 es suficiente y como no la consideran necesaria al contrario que la ciudadanía que es uno de los servicios que más valora cada vez que se le se le pide opinión pues no la quieren pues esa es la realidad pero tampoco se pongan en plan defensivo asúmanlo díganlo claramente y no vengan aquí con zarandajas esto es lo que es es un intento de suplir en numerosas ocasiones más de las que corresponden y así lo dicen los sindicatos a policías por auxilios de policía a competentes por personas que no tienen esa competencia tienen otras pero no es la que necesita ni burlada ni la ciudadanía de burlada gracias Ramón ven perdón digo que no creo que no creo haber utilizado si no me falla la memoria la palabra desmantelamiento pero a ver aquí aquí hay hechos los hechos es que uno uno lee la prensa últimamente y cada vez que se produce una detención una asistencia de policía en este municipio pues antes normalmente acudía la policía municipal y ahora en reiteradas ocasiones pongo por ejemplo una agresión que hubo en el campo de béisbol hace unos días uno lee siempre que acude la policía foral que acude la policía nacional es decir que no hay efectivos de policía municipal disponibles en ese momento para acudir por la razón que sea puede ser por bajas por enfermedades pero eso es eso es un hecho entonces cuando se nos dice que no centramos el debate no no si es que lo que estamos haciendo es centrar el debate a mí tráiganme aquí convocatorias de plazas de agente si es que eso es modelo también yo no sé si es modelo decir mantenga usted la plantilla que tenía porque el municipio ha crecido está de ripagaña sin embargo hemos reducido plantilla de policía municipal lo ha reconocido la portavoz de Bildu no no es que esto es otra cosa si ya sabemos lo que es si es que cuando nosotros ostentábamos la alcaldía recurríamos a la figura de los asumiliares hasta cuatro llegamos a tener pero con una plantilla de 33 y 34 agentes de policía entonces claro no es para adherirnos a una lista que ya veremos si la utilizamos se puede añadir o ya veremos si tiramos de cuatro o cinco si hace falta pues claro a este paso va a haber tantos auxiliares como agentes si queremos cubrir determinados servicios eso es lo que estamos criticando y esa es la razón y el argumento que estamos dando para votar en contra no estamos desviando ya sabemos perfectamente lo que se nos trae a votar y vamos no sé si es porque se han agotado las listas porque razón hay que adherirse ahora a un convenio y por eso decía que teníamos nuestras dudas de cuál era el órgano exacto que debía de aprobar esto pero vamos hay una cosa hay una cosa que es clara y de afana independientemente de eso independientemente de eso en el proyecto de plantilla que todavía recuerdo que no hemos aprobado la plantilla de este año se nos dijo que se iba a traer hemos prorrogado la plantilla se nos dijo que se nos iba a traer una plantilla pues bueno ya veremos cuando se nos trae será en abril o en mayo la plantilla con las modificaciones correspondientes yo no sé si va a afectar también al servicio de policía o no no lo sé porque aquí las sorpresas llegan cuando uno se encuentra los papeles encima de la mesa eso es así se puede criticar que no hay aportaciones que no hay es igual aquí como se traen 10 votos detrás de la espalda se traerán modificaciones de plantilla y podremos hacer las aportaciones que estén más convenientes que el resultado será que se rechazarán y se aprobará la plantilla que se traiga y esto es una consecuencia de eso e incluso el objeto que viene en el propio dictamen pues también se puede poner en cuestión si son situaciones excepcionales si son bajas o son provocadas por la acción del equipo de gobierno en dejar la plantilla la plantilla de policía municipal como está en estos momentos es que también podemos hablar de eso gracias Juan Carlos vale yo por cerrar quiero agradecerle a Ramón porque a mí si algo si me enfada es que se mienta entonces que se diga que nosotros planteábamos 20 frente a 35 Ramón ha reconocido como la propuesta que hacíamos era de 27 28 que es que lo bueno que tiene es que está por escrito lo digo para quien no 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 si te estoy dando razón a ti por quien ha dicho porque aquí hay quien se puede permitir poner en su boca lo que quiera y ha sido muy acertado muy certero por tu parte reconocer o recordar que sí que podrá ser un modelo que efectivamente modelo que no sé si es modelo pero yo a veces también un poco esto de las palabras es como la estrategia y la táctica que dices bueno yo ya no entiendo estas cosas pero si al menos que se reconozca porque lo bueno es que está por escrito lo mismo que hablar de que recurrimos a seguridad privada bueno yo quiero que quede claro la seguridad privada son los naranjitos de Pamplona eso es seguridad privada prosegur dices vale ¿por qué ahora? bueno estaba mirando es verdad que en el expediente no se ha acompañado la carta de la Federación de Municipios y Consejos de Navarra órgano también sospechoso que es la que nos ha trasladado a todos los ayuntamientos con cuerpos de policía al menos con cuerpos de policía no sé si también con agentes municipales nos ha dado traslado de una comunicación de la Dirección General de Interior ¿por qué ahora? no lo sé pero en estos momentos invitándonos a que se adoptase este tipo de acuerdos en los ayuntamientos por esa circunstancia que he expuesto y por último yo no recuerdo y eso sí que pediré que me lo facilitéis la última vez que se consultó a la opinión que tan positivamente y no digo que sea negativa mi opinión pero que tan positivamente y tan destacadamente valora el servicio de policía porque a mí no me consta ninguna encuesta de satisfacción en este ayuntamiento al menos en los últimos 35 años pasamos a votar ¿votos a favor? ¿votos en contra? 7